En una aula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Polo, polo y polo ¡Epa! 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 El pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Y usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en un manzano lloró, lloró Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor ¡Epa! 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 ¡De arriba! La primera de mayo ¡Oye! El pobre correoncillo Todavía la asignó A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata canaria no le contestó Ya usted no lo conozco, ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un avanzado, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor